Es momento de recibir con nosotros al director provincial de salud del doctor Luis Rosario Socias. Con él vamos a conversar acerca de todos estos temas que nos preocupan y que él nos aclare muchas cosas porque la verdad que el tema del Omicron, el tema de los contagios, el tema de las fiestas, el tema de las aglomeraciones, del estadio también. De la cuarta vacuna. Sí, bueno, hay muchas cosas. Buenos días, doctor. Doctor, como dicen algunos programas, los micrófonos son suyos. No se los lleven, que son de Eugenio Vaga. Tenga cuidado. No, Eugenio es mi amigo y mi hermano. Sí, pero no te lleve los micrófonos. Exacto. Buenos días, doctor. Y mi vecino. Señores, buenos días. Tenemos, antes que nada, las gracias a ustedes por recibirme siempre. Carolina dice que yo llego solo. Exacto. Usted es un autoinvitado. Pero siempre se hace necesario. Me llamaron hoy, o sea que hoy me van a dedicar un poquito más de tiempo. Yo le doy mis minutos. Miren, señores, antes que nada decirles que los puntos vacunas se han abierto. Y hoy estamos en un casa a casa, en la zona de la Ribera del Jaya, en la urbanización La Ribera, en el barrio Ugamba y en el pico de la Cotorra. En esa zona, los médicos y enfermeras COVID estarán visitando casa por casa. Así que, ábrale la puerta, déjelo entrar. Vamos a ponerle su vacuna, su primera, su segunda o su Pfizer o tercera dosis también. Porque todavía, todavía no empieza la colocación de la cuarta dosis, que es una cuarta dosis que debe ponerse. Después de los seis meses de puesta a la tercera dosis y está indicada para personas con comorbilidades, o sea, paciente con cáncer, paciente cardiópata, paciente diabético. Y las personas muy mayores de edad, para ello está indicada esa cuarta dosis de refuerzo también. Señores, debemos entender que el COVID es un virus gripal. Y los virus gripales aparecen frecuentemente cada cuatro meses. O sea, nosotros vamos a tener COVID por mucho tiempo. Y cada cuatro meses, cualquier persona puede contagiarse del COVID. Porque el organismo es así. Ahora, si usted tiene su vacuna puesta, la defensa de su organismo va a ser mejor ante la agresión de la enfermedad. El día de hoy tenemos 16 pacientes en sala, solamente cuatro pacientes en cuidado intensivo. Y es algo que sería un poco discordante, pero tenemos mucha positividad, pero seguimos bajo en ocupación. ¿Qué significa eso? Que tenemos mucha positividad en pacientes que ya están vacunados y que los niveles de enfermedad no llegan a tener que ingresarlo. O sea, que la cosa por esa parte se mantiene bien, pero la positividad está alta. Que eso es la importancia de la vacuna. Eso es la importancia de la vacuna. Tenemos mucho virus. Todos los centros de prueba están llenos. Ayer hicimos aproximadamente 500 pruebas antigénicas en el local de salud pública. Estamos abiertos ahí ya y todo el que se le hace una antigénica y da positivo, ahí mismo le tomamos su muestra de su PCR y en par de días le damos resultados positivos de su PCR. Si usted quiere un resultado un poquito más rápido de la PCR, vaya a un centro privado, porque salud pública, el laboratorio nacional está muy congestionado y el resultado dura unos cuantos días para darse. Doctor. Pero hay que vacunarse porque la cepa ómicron, que señores, ya está en el país, la cepa ómicron en Estados Unidos desde que salió hasta el día de hoy ya superó por contagio la cepa delta. Significa que quizás en un mes, dos meses, la cepa ómicron va a dominar el mundo entero. Es una cepa más volátil, se transmite con mucha más facilidad. Inclusive usted con su mascarilla puesta. Esa cepa, de ser tan volátil, se queda en el aire y usted se quita su mascarilla, piensa que no hay nadie en el frente, déjame quitarme mi cosa y agarró su COVID. O sea, se transmite con demasiada facilidad. O sea que... Y la agresividad de la misma. Y la agresividad es menor que la cepa delta. Doctor. Eso es lo bueno que tiene, que la agresividad es menor y eso hace que tengamos menos muertes también por contagio por la cepa ómicron. Aunque el que no está vacunado y tiene algún tipo de comorbilidad, la ómicron, la británica, la delta, cualquiera lo lleva. La influenza. Cualquiera. Entonces tenemos también el virus de la influenza que nos está atacando fuertemente. Tenemos vacunas de influenza para todas las personas mayores de 65 años y también para el personal de salud. Y el personal, por ejemplo, el personal que trabaja en los asilos de ancianos, cuidando a esos ancianos, es un personal que califica para nosotros ponerle su vacuna de influenza. Entonces hay muchas personas que se la pueden poner igual que a los niños de tres meses en adelante. También hasta los veinte y pico de meses de edad también le ponemos su vacuna de influenza. Pero el virus de influenza es tan agresivo como el del COVID. Yo he hablado mucho de eso. La influenza te tumba 10, 15 días. Sí. Y tenemos también en salud pública, si usted está positivo a la influenza, vaya a salud pública, que nosotros tenemos medicamentos para la influenza. Tenemos medicamentos para el COVID. Todos los medicamentos de alto costo los tenemos a manos aquí. Solamente tiene que hacernos la solicitud y se lo entregamos totalmente gratis. Es totalmente gratis. Ampollas que algunas cuestan alrededor de 120 mil pesos, una ampolla cuesta de tocilizumab. Guau, doctor. Pero ese paciente que llega a ese nivel de intubación, que necesita una ampulla de esa, regularmente es un paciente que no está vacunado. O sea que, señores, las vacunas nos salen un poco más baratas. Vamos a vacunarnos. Doctor, nosotros hemos expresado en particular la preocupación a nivel nacional por el aumento de contagios. procesos gripales normales que tenemos durante todo el año en el país. La influenza, el COVID-19. Todo eso lo viene arrastrando el clima que tenemos. Exacto. Tenemos un clima muy frito ahora. Estamos hablando de cuatro procesos violentos. Junto, junto al mismo tiempo. Y yo decía, a modo jocoso, medio país tiene gripe. De hecho, hay memes y todo lo demás. No hay centros, empresas públicas o privadas donde no esté parte del personal. Mira, mira, al día de hoy. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué comportamiento debe de tener? Mira, si usted no quiere que el COVID lo agarre confesado, como dice la gente, vacúnese. Y si usted no quiere terminar el año trancado en su casa, positivo al COVID o hay una influenza, trata de salir lo menos posible. Evite las aglomeraciones. Doctor, pero entonces las fiestas que están programadas para hoy, mañana, pasado, día primero. Voy a poner un ejemplo. La fiesta, la fiesta, la fiesta que hicieron los hermanos Rosario en el club mayorista, le pusimos un tope de cantidad de entrada de personas, le pusimos 500 personas. A las fiestas fueron 300 y pico de personas. Dios te sabe. O sea, si controlamos la cantidad, no sé cuántos fueron, yo he oído diciendo que fueron 3000 gente, eso es mentira. TPT. Oye, pero eso es mentira. ¿Tú sabes cuánta gente te pone en TPT para un local de una fiesta? 800 gente. Pero ok, esos son casos particulares. Vamos a partir de que sí que se cumple el protocolo, pero a nivel general no se cumple nada de eso. Ni en las empresas, o sea, ni en los centros comerciales, ni en el estadio, ni en las fiestas. O sea, solamente los bancos y una serie de comercios están siguiendo las reglamentaciones de salud pública. El Play está exigiendo la tarjeta de vacuna y tenemos en el Play también un punto de pruebas antigénicas. Casualmente en el juego de las águilas hubieron varias personas que se les tomó la temperatura y dieron positivo a prueba antigénica ahí en el Play y lo devolvimos. O sea, que en el Play se están pidiendo la tarjeta a todo el mundo. Inclusive le estamos regalando mascarilla a todas las personas que van al Play. ¿Tú entiendes? Ahora sí tenemos muchos negocios, los negocios de mediana calidad y negocios pequeños. Informales. Informales, que no te exigen. Lamentablemente nosotros no tenemos un personal tan amplio, porque solamente tenemos 19 inspectores para la provincia entera, y de los cuales 15 están en los municipios y en los distritos. O sea, que tenemos cuatro inspectores aquí. No tenemos cómo apostar un inspector en cada negocio, en la puerta de cada negocio. Es una cuestión de responsabilidad, ¿eh? Doctor, pero una preguntita. Como vemos que está subiendo el nivel de contagio en la República Dominicana y es una responsabilidad del gobierno central mantener eso dentro de los límites, ¿verdad?, prudente, para que no haya aquí un rebrote y una situación después peor. ¿Tenemos un rebrote de gripe, Yerlán? No es para que no haya, ¿no? Hay un rebrote de gripe. Pero no hay un rebrote de COVID. También, oye. ¿Por qué no paramos en los testigos? Oye, Yerlán, oye, Yerlán, lo más importante es que la ocupación se mantiene muy baja. Sí, pero ahora... Por el trabajo que se ha hecho con la vacuna. Pero no podemos cerrar la economía, Yerlán. No podemos cerrar el país, lamentablemente. Te seguimos... Pero que el mensaje, pienso que debe de ser ese, vacuna que te da... Oye, vacúnese, vacúnese. Oye, vacúnese, vacúnese, es lo principal. Usted quiere salir a la calle y que el COVID no lo mate, vacúnese. No, no, eso está claro. Tenemos vacunas disponibles para todo el mundo, entonces vacúnese. Oye, el COVID, Yerlán, el COVID es una gripe, por Dios, entiendan eso. Y la gripe te da cada cuatro meses. ¿Cuántas veces te ha dado gripe a ti? No, muchísimo. Óyeme, de aquí en adelante, prepárate para que tú puedas coger COVID tres veces al año. Entonces vacúnate y ponte tu respuesta. Sí, yo tengo mi vacuna. Entonces, mira, por ejemplo, tú puedes tener en una casa dos personas positivas al COVID y viven siete. Y tienes cinco negativos en la misma casa vacunados. Yo estaba revisando ahora, por ejemplo, la cantidad de pacientes que tenemos ingresados. Y estaba viendo que en el siglo XXI tenemos cinco personas ingresadas por COVID ahora mismo. Y de los cinco, hay cuatro que están estables y hay uno que tiene más problemas. Y ese que tiene problemas es una persona con diabéticos, hipertenso y con una sola vacuna Sinovac. Los otros que están estables tienen dos Sinovac. Y tenemos muchos casos de gente, la gente que no cree mucho en la Sinovac, de gente con dos Sinovac solamente, que le han dado el COVID y que han salido bien de su COVID. Ahora tiene que ponerse refuerzo, porque la Sinovac es muy débil para esa Sinovac. Y este, señor, es un virus que viene mutando día a día. Nosotros estamos en algo nuevo, en algo nuevo que se viene estudiando. Y cuando aparece una Sinovac distinta, entonces ahí viene el laboratorio a caerle atrás, a identificar esa Sinovac nueva y a ver qué nos elimina con facilidad esa Sinovac. Pero se ha establecido, perdón, doctor, que las vacunas que tenemos actualmente no combaten la variante Omicron. Mira, te voy a decir algo. En un mes nosotros vamos a tener Omicron en el país entero. Sí, pero el tema de la vacunación. Entonces vamos a ver si lo combaten o no. También hay estudios que te dicen que la inmunidad que te deja el Omicron positivo es la más fuerte de todas las inmunidades del mismo COVID. Oye, para que tú veas cómo son las cosas. Estudios. Porque vivimos revisando todos los días. Le pregunto a un amigo televidente sobre las fiestas populares. Mira, vi que el ayuntamiento hizo una fiesta popular los otros días. Y se sigue la fiesta. Pero oye, acaba de informar el compañero Francis Rodríguez, ¿verdad? Que suspendieron las fiestas del ayuntamiento. No, 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 no fue esa. No, las cuatro fiestas que tenía la gobernación fueron suspendidas. Ah, bueno. Las ya han suspendido. Sí, sí, esas fueron suspendidas. Y la de la Peña, ¿y la de la Peña que hay mañana? No sabía que había una fiesta. Sí, un fiestón con el chaval ahí y unos cuantos reguetones. Pero es en un local o en la calle. En el Parque Duarte. Mira, yo no sabía. Esa es. Ah, el chaval de la Peña. Si usted no lo sabía, se la estamos presentando. Vámonos para allá, doctor. Mira, ese fue lo que... Ceviche, ceviche con qué? Ceviche con frito. Sí, ahí está. En el Parque de la Peña. Ceviche con frito. El chaval. Esa son la gente. Cheque Vicini y Carlitos de la Parque. La gente de los chelitos. Yo leí de aquí. Quieren para allá. Oye, lo que yo leí de aquí. Son los chelitos que dio Tony Peña. Ceviche con... Doctor, miren, pregunta a alguien. Los chelitos que dio Tony Peña fueron esos. Todos esos artistas que están en la fiesta de Fedodín, Fedomu, son de esos cheles que ya están pagos hace mucho. Doctor, dice, ¿qué garantía da salud pública, amado, a personas con engrosamiento en los pulmones, como yo? Dice ella, no me he vacunado. Mira, las personas que tienen ese tipo de situación pueden ir a salud pública y nosotros le damos una certificación para que no se vacune. Y hay personas con algún tipo de afecciones que no pueden vacunarse, que nosotros sí le damos la certificación. Estamos autorizados para eso y con esa certificación pueden entrar los bancos, pueden viajar y todas esas cosas. Doc, las pruebas para determinar si estamos contagiados de Omicron, ¿se están haciendo en el país? Es que, oye una cosa, Carolina. Para determinar si tenemos una cepa, por ejemplo, Delta, Omicron, ¿qué es lo que hace que tú la identifiques? Si te dice que la cepa Omicron te contagia del COVID, tiene todos los síntomas, pero tú te quedas oliendo y con sabor. Y con, ya tú dices, bueno, entonces podemos tener presencia de una cepa Omicron con este paciente. Es la manera de tú identificarlo de acuerdo a la historia clínica que tú le haces al paciente. Tú entiendes, porque identificar mediante estudio de laboratorio, eso se manda fuera del país. Cuando tuvimos la primera cepa Delta aquí de pacientes de Estados Unidos que murió en el siglo XXI, a los 21 días fue que nos dijeron que era la cepa Delta. Pero ya nosotros, debido a la agresividad que había presentado el paciente, suponíamos que era la cepa Delta y se trató como cepa Delta, por lo agresivo que era. Y el paciente murió casualmente y tenía la cepa Delta. Doctor, pero entonces, ¿por qué obligar a la gente, ya que no vamos a parar las fiestas o no vamos a prohibir? ¿Obligarlo a qué? A la tercera dosis. Bueno, yo te voy a decir una cosa. El superior gobierno tiene la obligación de protegerle la vida a la ciudad. Oh, tiene la obligación, pero no puede parar las fiestas. No, 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 espérate. Tiene la obligación de protegerle la vida a la persona. Sí, pero debe ser opcional. Si tú fuera un fietero y tuviera una familia que mantener atento a las fiestas y con 300 personas que viven de ti atento a las fiestas, ¿tú no dijeras eso? Hay gobiernos que en vez de los 100 millones que le repartieron a los artistas que le repartan cuatro a esa gente. Entonces, señores, miren, en el país no se puede cerrar. Todo lo que tienen que hacer. Aquí duramos un año entero. Yelian, ¿tú sabes qué es lo que tienen que hacer? Vacunarse. 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 ¿Y cómo se resuelve todo? Sí, sí, sí. Para que lo sepa. Vacúnense. Es así. Y que la economía fluya y que el país siga abierto. Vacúnense. Tenemos de todo. Tenemos vacunas para todo el mundo. Y medicamentos para que se enferme. Así que vacúnense. Es que el COVID, lo que podemos observar es que no se va a acabar. Y mira, y tenemos medicamentos también para que no se vacuna. Entonces, vacúnense. Vacúnense porque para ahí no podemos cerrarlo. La economía debe fluir. Doctor, vamos a repetir. Y la economía va a mejorar. Va a mejorar muchísimo. Doctor, vamos a repetir las informaciones de donde se estarán haciendo las vacunaciones. Mira, estaremos casa a casa en la urbanización a Rivera. Casa a casa en Rivera del Haya. Casa a casa en Ugamba. Casa a casa en Pico de la Cotorra. Y después los puntos normales de vacunación. ¿Cuáles son los normales? En la Capilla de la Altagracia. En el local de salud pública que está al lado del restaurante El Patio. En el siglo XXI. En el doctor Ovalle. Estamos hoy vacunando en el municipio de Las Guarnas. Estamos también vacunando en Arenoso. Y todos los puntos normales de vacunación. Por último, doctor, ¿la gente va a hacerse las pruebas rápidas aquí, al punto...? No son rápidas, son pruebas antigénicas. Las antigénicas. O sea, ¿cómo es el protocolo? Porque es si se determina que salió positivo, se le hace la... Ahí mismo se le toma su muestra PCR. La única cosa que hay que llevar para usted hacerle una prueba antigénica o PCR son los doyitos de la nariz. ¿Y de una vez se le dé el resultado? Ahí mismo la antigénica se le dé el resultado. Ok, perfecto. ¿Algo más que tenga usted que informar a la vacunación? Hay que vacunarse. Bueno, yo estoy vacunado, pero el Estado tiene que poner un freno. Si seguimos como vamos, vamos a terminar mal. Ya, ¿entonces cuándo el Estado va a poner el freno? Cuando se vacune toda la población. En el 2028, la vacuna número 79. Y no habrá problema. Y no habrá problema. Hay vacunas para todo el mundo. Anote la fecha que se lo dije para que después no me llamen loco como me llamaron la otra vez cuando dije que había que cerrar la frontera. ¿Y que cerraran qué? Claro. Aquí, el primer dominicano, doctor, el primer dominicano que dijo que había que cerrar la frontera cuando estaba pasando en China, que no había salido de Wuhan todavía, fui yo. Ya, recuerda. ¿Y hubo que cerrarla después? Ya, ya, recuérdate que cuando estábamos en campaña, yo en las redes sociales hice una publicación que decía que había que cerrar y me acabaron. ¿Tú no te acuerdas? Sí. Ahora le estoy diciendo que hay que parar los teteos. Me acabaron porque yo dije que había que cerrar. A la gente que se quede en su casa. Yo no estoy de acuerdo que cierren las discotecas. La gente lo que tiene es que vacunarse, señores. Se vacune y responsabilidad individual. Yo no sé cuál es el miedo a la vacuna. Bien. Vacúnense. Muy bien. Gracias al doctor Luis Rosario Socías, director provincial de salud, por la información que nos ha traído. Los puntos vamos a traer. El pico de la cotorra se va a estar vacunando. Ribera de... Ribera de... Llamen a la población. Y llámense Red Civil. Llegan a la población totalmente gratis. Si usted encuentra una persona que le quiere vender un medicamento de esos, llámenme. Porque se lo ha robado por ahí en algún lado. Son gratis. Bien. Lo tenemos gratis para toda la población. Bien. Hay mucha gente viva, señores. Hay gente que van con una receta y me piden tanto de uno. Y entonces yo llamo a la intensivista del centro. ¿Cuánto que necesita? Te lo voy a ir mandando uno a uno y tú me vas diciendo. Entonces, señores, no abusemos tanto. Claro. Bien. Señores.